Para nosotros, el pueblo ancestral quichon, la selva es un ser vivo del cual hacemos parte. La hormiga, el viento, el río, el árbol, la boa y el jaguar son seres con espíritu con quienes se comparte el bosque y el diario vivir. Aquí, la comunicación con estos seres es fundamento para tener un sumagalpa, una tierra sin mal. En la cuenca baja del río Curaray, en zona fronteriza con el Perú, es donde vivimos. Nuestro territorio alberga una gran diversidad biológica, siendo el territorio mejor conservado en toda la provincia de Pastaza. Esto lo hemos logrado gracias a la implementación de nuestro plan de manejo y al ejemplo de nuestros mayores. La belleza mágica de la selva no solo está en lo que se ve, sino también en lo que se escucha. Donde que hay bastantes animales, el dueño anda llevando el monte. Los dueños saben decir, digo, los dueños. Y saben gritar. Gente es gente. Donde que es, y donde se gritó esa gente, allá te vas a decir, ahí está Saladero. Ahí está Manuel Mono, cualquiera cantidad. Pero algunos se estarán, a veces algunos, Chuk, está gritando, diablo, se sabe correrse. Sabes, tienen miedo, no les gusta. Pero personalmente yo me he ido a ver donde que Saladero gritan. Los saladeros son lugares sagrados donde los supais, espíritus de la selva, tienen sus animales. Es por eso que cerca de los mismos la fauna es abundante y se debe tomar precauciones. Hay que saber más que todo, como mismo es la huangana. Primeramente escuchamos y vamos despacito viendo, viendo. Ellos ya, ya hace ratos dan cuenta el olor que tenemos. Ya perciben y va como que le avisa. Entonces, todos ya se alarman. Y ahí empiezan a hacer sonar eso. Vieras, cuando vienen, vienen en fila así, te acorralan así. ¿Y por dónde vas a correr? Entonces uno hay que estar pilas para treparse un palo en bejuco o algo así. Que no alcancen la trompa de ellos. Las huanganas o cerdo salvajes son muy defensivas de su territorio. Se mueven en manadas desde 200 individuos y producen un craqueteo característico al cerrar sus mandíbulas provistas de grandes colmillos. Para nosotros, los sonidos son expresiones que tiene la naturaleza cuando nos dice algo. Así, supimos cuando las huanganas estaban por atacar. Viendo los perros, creo que hicieron sonar. Cuando sonó, ya, ahí se está, vancito. Ahí han de atacar. La diversidad de sonidos y cantos que emanan de la selva constituye un verdadero fondo musical sobre el cual se desenvuelve la vida cotidiana del pueblo Cousaxacha. Por la madrugada, algunos conservamos la tradición de tomar guayusa, planta poderosa que nos despierta y regala energía. No me saben acompañar entre dos o tres, es bueno. Según dicen los mayores que ahí se cuentan los sueños, enseñan, o sea, ahí hacen, están preparando sus lechos para las burroqueras, para las... Ahí van contando sueños, hacen esa actividad y toman guayusa. Los chillidos de los murciélagos indican que es la hora. Acabamos rápido la guayusa para entrar al bosque. Son hormigas. Es una variedad conocida como hormiga culona por su voluminoso abdomen. Es una exquisitez culinaria por estos lugares. Una que compartimos con los murciélagos. Estos no dejan de cazar volando sobre nuestras cabezas. Mientras se despiertan los monos aulladores, nosotros llegamos dispuestos a preparar el desayuno. No les matan ahorita, sino que los sostienen. Nos sentimos agasajados. La selva nos ha invitado a un festín. El del tucán, el del alchigar, incluso de los sapos. Están ya nosificando como el clima, ¿no? El diario, el diario que va a pasar en el día. Hay unos sapitos que cantan también. Dicen cuando va a dar buen maíz o es tiempo de sembrar maíz. También cuando gritan los loros, pasan solo, grita, grita, grita. Es porque va a llover. Cuando llueve, llueve ya. Pongamos que lluvió desde las seis de la mañana hasta las cuatro, que no pasa. Y sale un perico igual. Entonces ya significa que el periquito también va haciendo su bulla o cantando algo. Ya significa que ya calmó las aguas, va a hacer el sol. Entonces se conoce varios sonidos que nos sirven a nosotros para vivir aquí. Son importantes. Una vez mi abuela nos invitó a cosechar la yuca. Justo en la mata de la yuca había un hoyo. Ahí había estado una rana. Ahí viene mi abuela con ella, venía sacando la yuca. Ponga la rana y había estado una piedrita blanca. Quiere decir que, o sea, da el poder, ¿no? A la persona que encuentra va a cosechar más, va a producir. Paju es el poder que se tiene, puede ser para el cultivo o para la limpieza de malayas. Es así, paju. Graciela Tapu tiene un paju de siembra. Ella transmite el conocimiento a los niños de la comunidad, tal como lo hizo su mamá. Ya las estacas, se corta a la medida. Se pone, como es, con un poco de, se pone achiote. Hojas de papachina. Se pone eso y con eso se hace el ritual. Hay que seguir transmitiendo constantemente para que los jóvenes de esta generación no se olviden. La selva siempre tiene su alegría, día y noche. Aquí siempre, siempre está vivo. Siempre se escucha alguna cosa, siempre estás, siempre hay ruido, siempre hay alguna, una, una señal de la selva. Entonces también nosotros le enseñamos a nuestros hijos para escuchar, a ver, entonces analizar, especificar cómo es. El oído es muy importante aquí. Estás aquí, pero usted está escuchando de aquí a unos kilómetros, entonces estás despierto en todo momento. El bosque a nosotros nos enseña mucho, nos comunicamos en sueños. Mi finado padre me decía, cuando quieres coger un sueño de un poder, tienes que ir a dormir. Cuando está fuerte viento, truenos, entonces solito te vas al monte y duermes, entonces tienes el espíritu. En el espíritu, como es, se comunica, es una ciencia de sabiduría. Entonces, en esa forma se puede comunicar con la naturaleza. En nuestra cultura, la comunicación con los espíritus de la selva no se da solo con el sonido de día, es también a través del sueño por la noche. Por ejemplo, para tener esa fuerza, para poder matar con la selva tana, me va a hacer soñar el espíritu del monocoto. En el sueño es humano, es un mayor con grandes bigotes. Primero, tu cuerpo te va a limpiar con la mano, te va a salir como sacar a la hoja de la sábila, así, así te va a sacar la baba. Qué feo, todo eso, se te va a quedar un charco ahí de babas. Así dice que somos las personas, las personas que no pueden cazar ni pescar, porque tenemos puro lleno de esa baba. Le limpia todito y ahora dice, ya, ahora ponte la ropa y nunca cuentes esto y no me comerás, no matarás a mis familias. Entonces, tú tienes que hacer caso a eso, porque en el transcurso de su vida que vas a seguir viviendo por obvias razones o por necesidad del hambre o yo que sé, puedes matar. Tú amaneces muerto. Entonces, esos poderes tienen esos animales. Eso ha pasado, ha sucedido antes, antiguamente. La selva canta. Día y noche ella canta. Nosotros también le cantamos a ella y los seres que la habitan. Estos cantos forman parte de nuestra vida, guían nuestro quehacer cotidiano. Nacimos con ellos y queremos que nuestros hijos nos puedan oír y escuchar siempre. Este es el patrimonio que cuidamos para nuestros ascendientes. Todo canto, canciones, es estaque. Claro que tiene como un poder, digamos, le hace resentir, le hace, como decirle, escuchar a los espíritus. Entonces, es como que la Amazonía, con la onda que tienen la Amazonía, se relacionan los poderes de Zupa y por medio de eso te hace llegar en tu espíritu. Lo que ella o él canta te hace entrar en tu sentimiento. Te hace escuchar así por medio de ella. Yo entiendo de que Zachataki es todos los sonidos vivos que suenan en nuestra Amazonía. El viento, las aguas, las lluvias, los sonidos de los animales, los sonidos de los ríos, de los peces, de los espíritus, del monte. Además de eso, los cantos de las personas. De todo ser vivo que habita aquí en la Amazonía, esos son Zachatakis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!